Bienvenidos a todos, o sea, bienvenidos a un nuevo video de Free Fire, soy MJP, y vamos a ver los mejores jugadores de Free Fire, el primero fue Donato, porque no te voy a los padres, me acordé muy bien, y miro, señor, miro, de 17 kilos, el hoy me acordé muy bien, imagínate que no me voy a escribir, es uno de los mejores jugadores en Latinoamérica, es de Venezuela, y es uno de los mejores jugadores, muy bien, muy bien, muy bien, como siempre, me dejaron creo que dos likes nada más, no sé por qué, pero ganamos, que fue lo importante, deja dos likes por la skin, que parece que solo está en sur, y ya me voy, chao, los quiero, y ya me estoy jugando contra él, y si no me caen, y ¡pum! me mató el niño, así, entonces yo sí. Ahora se sienten, es guay, se me pueden ver, esa noche de comer, se pueden ver que, va, o sea, se va muy bien, el día, yo de 3 fue, y ya logré llegar a Gran Maestro, o sea, rápidamente logré llegar, y miren cómo corten, o sea, siempre lo hay, porque sí son muy buenos jugadores, le daría, digamos, el top 3, miren, miren, o sea, es uno de los mejores jugadores que yo me pasa, porque, miren, 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 sabe cómo hacer, y hay una gente que es lo mejor que te ganar, o sea, todo, a todo ganar porque se me va a disparar, pero miren, miren, que me dispara, o sea, su precisión es exacta, su precisión es exacta, su precisión es exacta, y todo, todo lo hace bien, como pueden ver, o sea, y ahorita se dieron porque, a mí me enseñó, haría un hacker, o sea, no puede ser, pero miren, ya, miren cómo le va a los ojos, o sea, yo me digo que es uno de mis 3, si a ver este que sí, hay que mis 3, que ataca muy bien, sale a disparar, y sale a atacar, como pueden ver, miren cómo coordinan, miren cómo coordinan, o sea, no tienen los enemigos ni oportunidades de tocar, miren, ya, ya le maté, o sea, si me preguntan, yo le voy a hacer un solo contestado, y eso se dice, o sea, si me preguntan, yo le voy a hacer un solo contestado, o sea, si me preguntan, yo le voy a hacer un solo contestado, y yo le voy a hacer un solo contestado, y yo le voy a hacer un solo contestado, y yo le voy a hacer un solo contestado, y yo le voy a hacer un solo contestado, y yo le voy a hacer un solo contestado, y yo le voy a hacer un solo contestado, y yo le voy a hacer un solo contestado, y yo le voy a hacer un solo contestado, y yo le voy a hacer un solo contestado, y yo le voy a hacer un solo contestado, los siguientes golen si te ven como pueden ver si está solo con los cuadros y los cuadros se atacan osea miren como osea es muy bonito con la voz de ardilla que tiene hay que admitir que juega bien pero se hace muy... es muy chico hace por así que si ven coordina muy bien pero alas en el momento de seguir en verdad el principio está resonando se ven como pero esta grabando por si te voy a... y y y y y como puede ser, el juego requiere mucho, chacera, no lo digas miren, ahí sale el arma del niño, la risa va a explotar bien, ya está en otro lado como pueden ver, miren, ya le es, ya le es tuyo algunos miren, es solo con respaldes, miren, le falta 1 y le he mandado a dormir, miren, miren pa, le he mandado a dormir es uno de los mejores jugadores o sea, yo estoy viendo la licita con Paraguay pues de Paraguay como yo estoy viendo lo que dicen y miren con una cortina, se acaba de disparar y miren da el tiro y miren o sea, no digo tiempo nada hay que conseguirlo, es uno de los mejores jugadores dispara muy bien hay que admitirlo miren como, o sea, el 10 no, 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 no